Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a una actualización rápida de mercado. La mayoría de ustedes debería estar viendo esto en la mañana, entonces no se preocupen. Básicamente aplica para toda la semana, pero pues ya hace tiempo que no hablábamos de nuestros pensamientos en el futuro. Ya habíamos hablado en análisis anteriores que esperábamos pues este rebote de Bitcoin eventualmente. Nos tomó dos meses y medio tenerlo, pero pues la paciencia paga. Mandamos entradas aquí abajito y pues estuvo bastante bien todo. En todas las altcoins, por consiguiente, han estado subiendo también. Pero pues ¿ahora qué? La famosa pregunta, pues ¿ahora qué sigue? Entonces pues ya vamos a empezar a revisar qué ha pasado en las últimas dos semanas. Y pues básicamente hemos estado en un rally ascendente, en un canal ascendente desde el 22 de julio. Entonces lo que está pasando aquí es que Bitcoin está probando una zona muy importante. No solo porque en primera están en el bottom de este canal de tendencia, sino porque también, de hecho si lo pongo a día se ve un poquito más claro, vean. Sino porque también a mí me gusta usar dos moving averages. La 20 y la 21, para mí estas dos moving averages son estas de aquí. Semanales, es muy importante que estén a semanas. Estas de aquí a la semana, incluso si me voy a la semanal ahí se ve bastante bien. Bien, estas dos moving averages para mí son como los soportes y las resistencias de los ciclos de mercado. Históricamente pues han funcionado bastante bien como soportes. Si nos vamos aquí atrás a 2017, pues vean, ¿no? Era subida y caída, subida y caída. Subida y caída. Este ciclo fue un poquito diferente, pero pues el análisis de datos nos hace siempre esperar que la historia se repita. Y pues, ¿qué pasa ahora? Ahora de que se rompió y volvió a entrar, pues da mucha similitud a 2013. Si me regreso por ejemplo acá atrás a 2013, voy a quitar todas mis rayas. Aquí podemos ver que pasó algo muy similar. Subimos muy desenfrenadamente, subimos muy desenfrenadamente, caímos y pues la partimos como mantequilla, como lo que pasó en Bitcoin hace dos meses, ¿no? Lo rompimos como mantequilla. Y pues, ¿qué pasó? Que pues ahí anduvimos bailando un par de semanitas hasta que por fin lo rompimos y testeamos. Esto es muy importante porque esta vela, esta vela de aquí es septiembre. Entonces, ¿por qué septiembre es un mes importante? Porque siempre en septiembre podrán ver que a Bitcoin le suele ir mal de alguna forma. O sea, hay un retest. De que hay un retest, hay un retest. Y nos vamos tal vez a otro diciembre. A otro septiembre, perdón. Ya vimos el de aquí, el 2013. Vámonos a más enfrente. Vámonos al 2014. Es este de aquí. Rompimos las moving averages y pues septiembre, llegó septiembre y vámonos para abajo. Entonces, este septiembre ha sido un mes no muy bueno para Bitcoin. Y no significa que se va a ir todo para abajo. Nada más puede significar que se viene un retroceso, un cooldown. Un cooldown, más bien dicho, de todo lo que hemos experimentado. Recordemos que llevamos cuatro velas verdes seguidas semanales en verde. Y pues es buena señal porque ya estamos viendo rojo entre verdes. Ya no es verde entre rojos como aquí atrasito, ¿no? Ahora es rojo entre verdes. Yo esperaría que fuera. Y pues, por consiguiente, esperaría lo mismo. Esperaría que esto regresara a estos niveles de aquí abajo. Lo que les comentábamos, de 40 mil, de incluso hasta 39 mil. Una week que truene longs. Porque pues septiembre siempre hace eso. De hecho, aquí hay otro septiembre del año pasado. Justo entrando a septiembre, 31 de agosto. Boom, todavía no me acuerdo de esta caída de septiembre. 3 de septiembre, o mejor dicho, es 3 de septiembre. Se cayó, retestó y rebotó. Y pues, ¿qué pasó después del rebote? Pues todo esto, que ya se estaría, ¿no? Entonces, estaríamos esperando algo similar aquí en Bitcoin. Que si llega un retroceso, va a ser en septiembre, en este punto. Y no sería lo peor del mundo. O sea, para mí, algo que me... O sea, ahorita yo soy bullish. Yo creo que estamos en canales ascendentes. Y lo único que me haría cambiar de opinión, acá viendo yo un char limpio, es que en primera, pues rompamos esa estructura. Y que regresemos aquí abajo a las 35, 37. Eso ya no me gustaría tanto, porque si lo regreso a días. Esto se vería más como un complacency bounce. Y sería más como 2017. De hecho, voy a dejar las moving averages. Se vería más como aquí atrás en 2017, ¿no? De que se cae, rebota, falla y regresa hacia abajo otra vez. Entonces, lo que tiene que hacer Bitcoin ahorita, esto es un no man's land, casi casi. Es aguantar ese soporte y subir. Recordemos que todos los datos apuntan. Bueno, la mayoría de los datos, la mayoría de nuestros modelos apuntan a que va a seguir subiendo. Recordemos que nosotros tenemos los modelos de riesgo. Si me voy a ver el X, me voy igual a la semana si pongo nuestro modelo. Claro, vean, o sea, nuestro objetivo sigue acá en pie, 100 mil dólares a largo plazo. Y pues hay una probabilidad muy grande de que Bitcoin tenga otro año de bullrun. Fue muy cortito esto. Sería la bullrun más pequeña, rompería muchísimos modelos. Yo no creo que sea al final. Seguimos muy firmes con las teorías de doble pico. Entonces, la verdad, yo creo que esto, el mejor escenario que puede hacer ahorita, es tal vez regresar aquí abajito, probar el nivel otra vez de acá. Y pues, incluso hacer un shopping market o quedarse como aquí atrás, ¿no? O sea, quedarse lateral un ratito y luego ya subir a buscar un nuevo ATH. Yo la verdad me sorprendería si este año Bitcoin logra llegar a 100 mil dólares. Yo la verdad no creo que este año llegue a 100 mil dólares, pero el modelo dice que es posible. Incluso, o sea, si nos vamos al mejor caso de este modelo, si nos vamos a diciembre un poquito antes. Aquí en el buen diciembre, que por cierto diciembre es buenísimo para Ethereum, ya los andaremos molestando para realizar inversiones en Ethereum. En mejor caso, de acuerdo a este modelo específico, nos da un Bitcoin a 120 mil dólares a finales de año. Implicando que hace la maravilla, ¿no? Yo la verdad no lo creo tan realista. Me gusta ser mucho más conservador, pero pues definitivamente le estaremos dando las órdenes de venta en esos momentos de riesgo. Y pues recuerden que tenemos los modelos de riesgo. Se los compartimos, ya saben, cada semanito, cada vez que ustedes lo piden. La distribución de riesgo pues anda subiendo ahorita. Pasamos incluso de un poquitito de verde, que aquí podemos ver un poquitín de verde, allá un poquito de naranja. Entonces pues volvemos a zonas de riesgo medianos. El riesgo está ahorita como en 56%. Y pues hay que nada más navegar con cuidado, ¿no? Ahorita pues vamos a ser un poco más pacientes con los trades. Porque básicamente ya estamos empezando a un pequeño retracement, ¿no? Si va a llegar, va a ser en este lado. Y pues ya continuar. Pero pues hablando de otras monedas, como por ejemplo Ethereum. Pues vamos a ver que estamos haciendo un perfecto retest. Aquí Ethereum me gusta muchísimo. Porque en primera está mucho más arriba de las moving averages de nuestros soportes. En segunda, porque cada vez que Bitcoin rebota en esas moving averages que les habíamos mostrado, Ethereum y las altcoins empiezan a hacer cosas impresionantes. Si lo dejo acá en escala lineal, vean, estamos batallando increíblemente por superar esta línea de tendencia que llevamos siguiendo desde enero. Entonces pues si Ethereum logra romper esto y este máximo histórico, va a regresar a nuestras proyecciones de 6 mil dólares. O sea, sigue sobre las cartas muy cañón. Y yo lo creo bastante posible. Al menos 5 mil. 5 mil es bastante decente por acá. Ethereum y pues este, hay que ponerle atención, ¿no? Este, ahora sí que me gusta mucho Ethereum. El MACD ahorita está marcando un cross, entonces hay que tener cuidado acá porque puede que lo falle si Bitcoin hace retroceso 40 mil. Pero, en mi opinión, el nivel de 40 mil es do or die. Este, es todo o nada. Yo le voy a entrar también a esos tres. Los estaremos mandando y pues igual gestionando el riesgo. Y la verdad, este, si rebota va a ser muy, muy bullish. Yo esperaría que muchas otras altcoins como AVE, como ADA, como DOT, creen nuevos máximos históricos. Y pues este, la de ADA ya es historia, ¿no? ADA ha estado bien sabroso. Y pues ya saben, o sea, si les gustaría ver análisis de una moneda, mánden un mensaje. Esta es una actualización así súper rápida del mercado de lo que creemos que va a pasar en las siguientes semanas e incluso meses. Este, y pues este, hasta ahí lo dejamos. Este, les deseamos unos buenos días porque no es probable que vean esto en la mañana. Y pues cualquier duda que andamos. Cuídense.